Hermano, ¿no estáis aburrido de esta vida? ¿Cuál vida? ¿Talas y Playa? Playa, weón No te aburres, weón, es todos los días lo mismo Pero si estamos bacán, po, weón Bacán, weón, que fome El verano pasado ¿A dónde dijimos que íbamos a ir? A Colombia Oigan, los par de weones ¿Me van a venir a ayudar o no? Este bicho ¿Qué andas alegando por ahora? Estoy aburrido de esto, que siempre es lo mismo Ah, pero Diego, siempre es lo mismo ¿Cuánto llevamos trabajando en puras weas? Puta, como tres años juntando plata para ir a Colombia Primero animando cumpleaños de cabros, chico Y ahora limpiando en la piscina a este weón Pero, weón, si a mí también me cae como la weón, weón Pero eres el único que nos dio pega, po ¿Dónde me encontramos? En ninguna parte nos querían recibir, po, weón Encima este weón no hace nada Oye, Vicente Vicente, ¿qué estás haciendo, weón? ¿Llenando la piscina, weón? Vos este weón, ya, termina, weón ¿Me tiene lista la piscina? Si está lista, está en peque ¿Y según qué está haciendo? Ah, llenándola Cevita, ¿cómo estáis? Cevita, ¿cómo estáis? Cevita, ¿cómo estáis, weón? Uy, cachai que iba a ser una fiesta, ¿no? Si, pero no, están invitados Si, sabemos que no estamos invitados, Vicente Ah, no estamos invitados Necesito que la piscina esté lista a las 8, porque a las 8 y media viene la gente Y si, yo sé, si ya estamos listos, guardamos las cosas y estaría Está llenito, te la dejé llena Cevita, hablando del tema de que no nos pagáis para eso, ¿podemos hablar de las lucas que habíamos hablado? Si, pero en la otra parte, por favor Si, dale, vamos, vamos, vamos No, no, no la caguí No, no la caguí Tranquilo Oye, Cevita Sé que igual habéis tenido hortos gastos, pero el tema de tu fiesta, tu cumpleaños, entonces hay que celebrarlo con todo, ¿eh? Pero, no existe la posibilidad de que me podáis depositar lo que habíamos hablado Que con los chiquillos les dije que llevamos Si, te puedo depositar ahora, si eso, si, 15, 500, no puedo más 15, 500 Que eran 30, puu Pero, Julián Para reclamar y quieras ayudar, güey Y si, yo voy, si, yo, 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 yo no voy a dejar una sorpresa, tranquilo Esta güey, te vas a volver muy bien para bichotito Tómalo o déjalo 15, puta Y ya 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 Te vas a pular a estar acá, mi guía. Más plata. Ese punto tiene razón, es más plata. Pero va a salir mal. Tú te querías ir a Colombia, hacemos la plata más rápido. ¿Son o no son garzones? Nosotros somos garzones, pues bueno. Los mejores garzones chilenos de Chile, hermano. Pero con esa pinta no pueden trabajar, así que les voy a pasar algo de ropa. Va a salir mal. Relájate, relájate. Esta hueá va a salir mal. Ven ahí. Ahí está chiquitita para arriba. Oye, cambia la cara por favor. Pero, hermano, tengo el presentimiento de que va a salir mal. Oye, ¿por qué tiene que salir mal? ¿Nos quedamos aquí tranquilitos? Y nos tenemos platita para el bolsillo, platita extra. Oye, Vicente. Vicente, la manguera de la tarde dijimos que la sacara ahí. ¿Está peligrosa ahí, güey? Guárdala por favor, alguien se va a terminar matándole esa hueá. Oye, tranquilo, güey. Bueno, lo importante es que hoy día tienen que estar relajados. Hoy día es nuestra noche, güey. Hoy día vienen la Sofía Quintanilla y la Tamara y muchas minas más, güey. Sí, sí, sí. Las minas son ricas, están buenas, pero estamos trabajando. Ah, güey. Pero ¿cómo va a estar tan amargado? Imagínate hoy día vienen las minas y nos va a estar como este guadón así. Ay, salgan de mi piscina. Ay, voy a hacer una fiesta, voy a estar a todo Santiago. Ay, voy a comer a ustedes. Rodi, le decimos más luces. Ah, ya pusimos luces. Rodi, más luces, por favor. Eh, Vicente. Vicente, andate por luces. ¡Vicente, pon esto! ¡Vicente, pon el otro! ¡Miren mi va, Pedro! ¡Vamos! Rodi, su amor, yo no respeté esas camisas para que estuvieran con esos gorros tan frete, ¿verdad? Eh, no, sí. Un gorro, no, no. Que se los saque, por favor. Dios. Ahí. ¿Cuál pongo? Esta. Vaya, sí, miren los grandes, eh. Ay, qué cómodo. Chucha. ¿Cómo le pasó? Se cayó un vaso. ¿Y cómo se te cae un vaso? A cualquiera le puede pasar. Hay que ver que este gorrito no te deja vencer. Ah, bueno, los va a bajar. Sagan de mi piscina, miren, estoy vapeando. Rodi, porfa, dile que se saque el gorro. Rodi, dile que no me lo voy a sacar. Rodi, que se saque el gorro, porfa. Rodi, dile que no me lo voy a sacar. Rodi, dile que no me lo voy a sacar. Chiquilla, tranquilo. ¿Qué pasa para acá, hermano? No, no, me tenés echando otro lugar. ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué hiciste, weón? Ay, que weón, pa' este mierda, weón. Oye, ¿qué tal? Se da disculpa, en serio, yo no quería tirarte, te lo juro. Me voy a sacar el jockey, me lo voy a... Weón, ¿crees que con una disculpa y queriendo sacarte el gorro, esta weón se va a arreglar? Man, si me pasa un escaldazón de mierda, weón, un escaldazón va a secarme. ¿Cómo, chucha, se te ocurre esa weá? ¿Cómo que es un escaldazón, weón? ¡Vicente! Este caballo es dudoso. ¡Ah! ¡Prendieron! ¡Prendieron! ¡Prendieron, weón! ¿Por qué lo tenés que tirar a la piscina, weón? Este que se me detonó. Y por eso tenés que matarlo, weón. Tú lo mataste, tú lo pusiste al escaldazón o no? ¿Qué hicieron, weón? ¿Qué hicimos? Estamos los tres. No, 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 no. Estamos los tres de partida. Si tú no habías dicho que éramos garzones, no hubiéramos estado acá, weón. Acá. No, 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 no. Tu culo estaba conectándolo. Carlos, ustedes lo mataron. ¿Es tu culpa todo esto? No, no. ¡Ah! ¡Ya se murió! ¿Qué vamos a hacer, weón? Yo a esa weón no la voy a limpiar. ¡Ah! 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 ¡Ah!